Música Música Yo estaba así un idiota, yo no me robé nada Yo no me robé nada de robo, ni nada ¿Por qué no le robaste a él? No, nada, ahora están todos tirados a sacos Yo no me robé nada, yo no me robé nada, yo no me robé nada ¿Te entró batazo? Sí, me entró batazo. Me pichotía, me pichotía un pie. ¿Dónde fue eso entonces, mijo? Hasta la escuela. Al final de la escuela. Andaba en la manqueta. No, como que... ¿Qué es lo que dice? No, no me dan preso. O sea, me pague, me pague eso. No se le da. Él lo acusa de que te lo robó de que un saco cagón. De que 13 sacos cagón. Pero que eso no fue así. Ajá, sí, sí. Entonces lo agarró y le dio unos cuantos pavos al muchacho. A batazo. A batazo. Le pate ese pie. Enrique. Enrique. En el barrio Santana. Frente a la escuela hay que vivir. A la escuela, sí. Y el muchacho está ahora con un pie partido. No, ok. Tienen que ayudar a pagarle eso. No que sea, me dígame. ¿Se entiende? Porque uno no tiene recursos para nada.